Soy el profesor Napoleón Cardoso Cortés, técnico general de las selecciones bolivianas femeninas de fútbol. Quiero pedirles y decirles a todos los que realmente utilizan ahora un celular, pues apliquen o utilicen la aplicación de Fútbol Cognet, porque gracias a ello estarán totalmente informados en cuanto a lo que significa el fútbol, tanto a nivel femenino como a nivel infanto-juvenil. Y de esa manera promocionar su verdadero talento que tienen, y no solo para jugadores, sino también para poder hacer como entrenadores de fútbol que necesitan una verdadera promoción. Todos debemos estar con Fútbol Cognet, porque Fútbol Cognet es nuestra oportunidad. See ya! See ya! Cuidado